Hola amigos de Mercorp, les vamos a explicar todo sobre cada una de las páginas del WooCommerce. Este WooCommerce está conformado por cuatro páginas, una página de tienda o shop, una segunda página de carrito o cart, una tercera página de pago o checkout y finalmente una cuarta página de mi cuenta o si no my account. ¿Cuál sería esa página de tienda o shop? La página de tienda tiene el siguiente layout, el cual está conformado por cada uno de sus productos, pueden ordenar ustedes alfabéticamente, pueden incluir filtros, incluir también precios, las promociones, descuentos, es decir un precio antes, un precio después, ordenarlos por categorías, de repente si quieren un producto de la clase A, un producto de la clase B y así. Esta página de tienda lo pueden ubicar en la primera página de home o de repente dentro de una página de precios. Una alternativa de esta página de tienda, en el caso de que tengan servicios y no tengan productos, sería lo siguiente ¿no? Nosotros lo estamos implementando dentro de precios, tenemos todos nuestros servicios que estamos ofreciendo, entonces si nosotros nos vamos a página web, tenemos los planes del precio de página web Mario y con cada una de estas tablas tiene el botón de comprar o lo quiero. Cuando selecciona entonces el usuario comprar, se agrega al carrito de compra o la página de cart, el cual está conformado por esta siguiente página. El layout o el diseño es de la siguiente manera. Conforme nosotros en la página anterior habíamos agregado dentro de ese carrito, se va adicionando a esta página. Imaginemos 5, 4, 20 productos, esta página de carrito se va a ir organizando, añadiendose más productos. Tenemos el detalle del precio, tenemos la descripción del producto, en este caso es una página web con plan medium en un periodo mensual, es un cobro mensual. En la parte derecha tenemos ya un pequeño resumen de lo que contiene el carrito. Tenemos un subtotal, tenemos el total y el total en forma periódica. Es decir, la primera renovación sería el siguiente mes que sería el 3 de marzo y se cobraría el mismo monto que 56.99 dólares. De hecho, vamos a hacer nuevos tutoriales con algunas plataformas de pagos recurrentes recomendados. También tenemos una opción de cupón internamente dentro del WooCommerce, podemos generar un código de cupón y aplicar un 50 por ciento, 70 por ciento, va a depender de cada uno de ustedes. Conforme a ello, si nosotros ponemos continuar y pagar, estaríamos pasando a la siguiente página. ¿Cuál sería esa siguiente página? La página del pago o checkout. Esta página tiene más campos para que el usuario complete y se puede generar una boleta o una factura. De hecho, WooCommerce te da hasta más de 12 campos por completar, de los cuales hay algunos que lo podemos obviar. Si necesitamos un servicio en vez de un producto, no es necesario que incluyan un campo de envío o una dirección. De hecho, solamente pueden requerir un país, correo, nombre y de repente algunos comentarios en modo opcional. Eso lo tenemos en la mano izquierda y en la mano derecha tenemos ya el detalle del pedido, no el resumen del costo, el total periódico y en la parte de abajo ya una pasarela de pagos. Desde aquí donde se va a visualizar una pasarela de pagos. Actualmente tenemos varias dentro del mercado. Vamos a hacer también un vídeo en particular para poder recomendarles algunas que nosotros hemos aplicado. Luego de esta página de checkout del usuario, una vez que haya hecho la compra, se va a crear la cuenta. ¿Cuál sería esa página de cuenta o My Account? La tenemos aquí. Alejandro, ¿es necesario crear esta página de My Account? Sí, se va a detallar el pedido que ha hecho el cliente. Dentro de la sección de pedidos le va a aparecer, ha hecho una compra con tal monto, con tales características. De repente es una descarga, le va a aparecer dentro de la sección descarga, también le va a aparecer todos sus datos que ha incluido en la página de checkout. Todos esos detalles va a estar dentro de su cuenta. Listo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Las cuatro páginas, por defecto WooCommerce, hay que ver una página más que es las políticas de reembolso. En el caso que el cliente de repente quiere devolver dentro de un plazo de 10 a 20 días tu producto, tiene que aceptar estas políticas de reembolso. Por cada una de ellas le vamos a contar cómo nos ha ido y las recomendaciones de cada una de las integraciones que hemos hecho dentro de WooCommerce. Listo. Gracias, amigo José Maricor.